¿Qué es la Compañía de Peñalolén? Estamos en Peñalolén, precisamente en el entorno de la Municipalidad de Peñalolén, que nos ha recibido para la firma del Convenio del Customer Cancer. Significa el abrir un espacio diferente del reglamentario, es decir, cuando un cliente de Aguas Andinas o de cualquiera de nuestras empresas filiales ha tenido algún inconveniente con la compañía, desde la Municipalidad, cuando le llega esa queja ya de que no ha estado satisfecha del entorno normativo, nos la envía a la figura del Customer Cancer. Y ahí tenemos ese arbitraje directo en el que le atendemos su requerimiento e intentamos llegar a una solución que le satisfeca. La verdad es que al tener a Aguas Andinas como una empresa que trabaja con todos nuestros vecinos de nuestra comuna, es importante poder firmar este convenio en la idea de entregar un mejor servicio para nuestros vecinos. Y en ese sentido nosotros creemos que esta iniciativa va a permitir a los usuarios de nuestra comuna, que son clientes de Aguas Andinas, poder llegar a la empresa de una mejor manera, con sus problemáticas y sus necesidades.